Necesito argumentar este bello maquillaje de ojos con un labial y para eso entonces voy a estar utilizando este lapicito de MAC y este labial que me encanta el tono de Urban Decay y voy a hacer una técnica que he visto que está muy de moda en la que ponen los labios así y se comienza por hacer una línea recta en el labio ok, ok la verdad es muy raro para mí no crear un arco de cupido y hacerlo así recto voy a hacer lo mismo en el labio inferior solo que no los voy a cerrar tanto tanto para hacer bien la redondez del labio procedemos entonces a difuminar todo esto difumino también el labio inferior voy a utilizar entonces ahora el labial y voy a aplicar en todos lados y o sea, wow estoy realmente impactada miren esta bemba señores o sea, a ustedes qué tal les parece les gusta o no yo comprobé que sí funciona esta técnica para dar volumen vamos a ver vamos a ver